Es la batalla de campeones 3, 2, 1 Empiezo yo porque soy el bueno Este rap es solo de pequeño A muerte yo contento Yo no tengo freno Eres de todos pero me lo puedo Bien este estilo voy no es contrado Sé que te dejo crucificado Mi frío aquí es el más pesado Porque vaquero no cancelado Que si te dice, hermano, eso es un chiste Que hace daño a mí, que solamente es imposible Que me quieras decir que eres duro hermano, me parece visible Es este el descendido que mandamos al Caribe Para el Caribe, para el Caribe Porque todo el FTC México se las escribe Porque el Caribe tiene demasiado flujo y sucio que aquí se parta Habla con respeto en la casa de Vallarta Se fijaron en lo que dijo, se enojó Lo notaron, pobrecito, desde chico Pero bueno, yo te mato, ahora lo hago, sin el rito Vas a mencionar comediantes, procura no mencionar otro de mis sueños Yo creo que va a ser sencillo Este bando en el camelo y no se traga Porque su sueño va a ser todo un loquillo Oye, no digas estupideces Por más que tengas mamá, vende tu lugar Deja invitar a la FMS Porque su sueño va a ser un proceso de quedarse con tu color Vengo para enseñarte para romperte el orto Porque el broguillo es mi compadre, desde hace mucho nosotros Ya que lo veábamos cuando tú traías esos tenis rotos En serio, lo que ni cuando yo lo creía esa night ¿Tú qué estás hablando del disco cuando yo era sábado nacional? Cuando yo estaba mirando freestyle, niño no me jodas Pero tú no improvisabas porque no estabas de moda ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!